Hoy estamos necesitando un nuevo paradigma, un nuevo clima de época que nos una más allá de la diferencia. Y para nosotros ese paradigma es el conocimiento, que es mucho más que la educación. Tengo el placer de estar con Tete aquí en Espacio Clarín. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, porque acabamos de hacer la presentación de Facundo Manes, que es fantástico. No hace falta que aclare la maravilla que fue su charla sobre el cerebro argentino, sobre el conocimiento. Y estoy aquí porque yo soy la imagen de Río Uruguay Seguro, y entonces, bueno, posibilitó que pudiera presentar lo que me encanta. Así que muy bien, muy contenta porque la gente vino toda. Una mujer tan bella como vos, quiero que saludes a todas las mujeres de Magas en Mujer y un mensaje, el que vos quieras. Bueno, más que nada, descubrir qué es lo que cada uno desea en la vida, lo que la hace feliz, y después tratar de hacerlo. Creo que con eso ya hay una buena plataforma. Hay que intentar hacerlo. Claro, pero primero descubrir qué es, no lo que te dicen los demás que tenés que hacer, sino lo que vos tenés ganas de hacer. ¿Y cómo se descubre? Y bueno, es un trabajo de preguntárselo nada más, porque todos lo sabemos, pero lo que pasa es que siempre estamos tratando de responder las expectativas de los demás, ¿no? Es eso. Muchísimas gracias. Gracias, amor. Feliz año. Chao. Quizás sea otro sesgo de los argentinos solamente enfocarnos en la coyuntura, en el corto plazo, sin pensar en el largo plazo. Los países que se han desarrollado han pesado en el largo plazo. El mejor ejemplo es Nigeria y Noruega. En Nigeria se descubrió petróleo antes que en Noruega. Sin embargo, Nigeria tiene altos índices de corrupción, de pobreza, y no han podido traducir esa riqueza en petróleo en una calidad de vida adecuada para la población. Noruega, en cambio, agarró parte del dinero, invirtió en educación, en la coyuntura, pero también hizo un fondo anticíclico a mediano y largo plazo. Un país que descubrió petróleo después de Nigeria tuvo impacto a corto y largo plazo por tener planificación. Acá somos bendecidos con los recursos naturales, pero los recursos naturales hoy no es la principal riqueza de un país. Luxemburgo, un país que no tiene soja, nos puede comprar toda la soja. Si Luxemburgo con científicos y gente especializada a la soja que nos compra a nosotros, hace productos con valor agregado y los vende, va a ganar mucho más plata que nosotros con la soja. Y ahora sí llegó el momento de entrevistar a Goropo Manes que está saliendo aquí de Espacio Clarín. Vamos caminando de a poquito para afuera, que la cámara nos siga, es muchísima la cantidad de gente que hay. ¿Cómo estás Goropo? Bien. ¿Cómo estás Facundo? No, vos me conocés desde la infancia, un placer estar hablando con vos y muy contento por el afecto de la gente, muy contento. La verdad que muy emocionado. Aquí en Espacio Clarín brindó una charla libre y gratuita, por supuesto habló del cerebro, cómo funciona. ¿Y qué pasa con los argentinos? ¿Vamos caminando? Bueno, tenemos que caminar, tenemos todo para ser un país desarrollado, inclusivo y bueno, depende de nosotros. Contame este libro nuevo de que se trata, contarle a toda la gente de Magazine Mujer. Bueno, usar el cerebro era acerca de lo que sabe la ciencia, de cómo funciona la mente, la memoria, la toma de decisión, la emoción, la creatividad. O sea, esto es más cómo los demás cerebros influyen en nosotros y cómo formamos un cerebro colectivo. Más allá de que la biología de los cerebros son iguales, la cultura, las historias compartidas influyen nuestro cerebro y la idea es plantearnos cómo somos los argentinos. Facundo, sé que has tenido reuniones importantes en la ciudad con respecto a que posiblemente desembarque INECO en Mar del Plata. ¿Es así? Bueno, estamos viendo, le recibimos pedidos de muchos lugares del país para desarrollar INECO, como lo hicimos en Rosario, en Ramos Mejía y estamos evaluando eso. Es posible, ¿verdad? Por supuesto, estamos explorando y estamos muy ilusionados de que se concrete. ¿Eso va a significar que te tengamos muchas más veces en la ciudad? Bueno, a todo el equipo, pero como te dije, quiero ser cauto y estamos explorando la posibilidad, pero estamos muy contentos de explorar esto. Bueno, estás acompañando de manera honoraria a la gobernadora porque lo que querés es algo importantísimo que es que toda la gente aplique el conocimiento y la educación en los argentinos. Sí, que pueda pensar, que pueda ser libre, que pueda imaginar, que pueda planificar. Lo más importante de un país es el recurso cognitivo, emocional y social de los ciudadanos y queremos apostar a eso. Ahora, ¿no habría que hacer una campaña donde se eduque a las madres, por ejemplo, en la alimentación de los chicos? Totalmente, hay que hacer varias campañas. Por eso es importante que la gobernadora haya tomado este tema como política de Estado. Bueno, Facundo, no te entretengo más. Es un placer, como siempre, estar al lado de un amigo. Gracias. Un placer, Cristina. Gracias. Adiós. Adiós.